Tú, eres el ángel de Poppy, viniste a salvarnos, pero no queda que salvarlo, no aquí, estás en la casa de Katnapan, su hogar, millones de pares de ojos te miran, observan, te aguardan con hambre, solo quieren meterse debajo de tu piel y devorarte pedazo a pedazo, escúchame, tienes que salir de este lugar, tienes que vivir, tú y Poppy pueden arreglar esto, acabar la locura, el terror, oh no, oh no. ¡Suscríbete al canal!